¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockPK. Uno de los mejores mazos del estándar del año pasado era Grul Abro, roja-verde agresiva, y sobre todo cuando salió el dragón del puente dorado. El mazo rojo-verde trataba de jugar este dragón del puente dorado lo más rápidamente posible, cuarto turno, incluso tercer turno puede llegar a hacerlo y bueno pues ganar con él porque es una criatura muy peligrosa y que además luego genera una cantidad enorme de maná que es muy interesante para muchos mazos. Bueno pues estas versiones rojas-verdes, estas Grul Agro con dragón del puente dorado siempre van en compañía del combo, el pequeño combo, la pequeña sinergia que existe entre Magda que siempre que se gira crea un tesoro y Centinela de los Jasperas que te obliga a girar una criatura para dar maná. Entonces al final dices Centinela de primer turno, Magda de segundo turno, la giras, aunque no vayas a jugar nada, la giras con la Centinela y ya has puesto una ficha de tesoro en el segundo turno y en el tercer turno vuelves a repetir el proceso sacando maná con la Centinela y en el tercer turno haces el dragón del puente dorado, tercer turno dragón. Es una posibilidad de este mazo que no sale siempre, lógicamente te va a salir pocas veces, pero que cuando sale tienes media partida ganada por la velocidad de la salida. Bueno pues, ¿qué pasaría si a este mazo le metemos un tercer color? De hecho en el pasado mundial, el jugador que quedó en segundo lugar, el jugador francés llamado Manuel de Braz, jugaba una Grull Agro con esta misma combinación de cartas, pero en lugar de apostar por el color negro, como en el mazo de hoy, en el vídeo de hoy, apostó por el color azul para llevar negar y protegerse de los mazos de Epifania del Rund. Y no le fue mal, porque quedó segundo en dicho mundial, ¿no? Bueno pues entonces el mazo que vamos a ver hoy, este mazo, esta Junt de tesoros es con negro. Y bueno, el negro lo que le aporta a este mazo es un poquito de Removile. Realmente el mazo, como digo, es una Grull Agro, ¿vale? Igual que lo de la Temur Trisors, esa del mundial, yo siempre dije, esto es una Grull Agro con un pequeñísimo splash azul, pequeñísimo splash azul para los negar. Y esta es una Grull Agro con un pequeñísimo splash para el color negro, para llevar agarro infernal, que es un Removile muy, muy eficiente. Llevar un par de quitacartas, se puede llevar coacción, se puede buscar trampas, al fin y al cabo lo importante es que es un quitacartas, es lo importante, ¿vale? Este puede quitar criaturas, ¿de acuerdo? En la coacción no. Entonces, bueno, es un poco la razón de llevar uno u otro. Y en esta ocasión llevamos también tres copias de Predador de Immerstrum, de manera que incluso al ser un Stun de aquí es un dragón, podríamos llamar el mazo pues de un dragón, sí, incluso, aunque no son muchos los dragones que lleva y tampoco son importantes. Con la temática, recordad que Magda tiene una habilidad que le permite poner gratis un dragón de tu mazo en juego directamente sacrificando cinco tesoros y no es imposible juntar cinco tesoros en este mazo. Bueno, por lo demás, el pack de tierras, no me voy a detener en todas las tierras, es un pack rojo, verde, negro necesario para que el mazo funcione, con algunas tierras que se convierten en criatura, como la guarida de la hidra, algunas tierras útiles como los estruendos de aplastacráneos y lo demás, bueno, también llevamos más aceleración de maná, por cierto, que no os lo he comentado, con cuatro posaderos aginerados. Las vidas que te puede dar el posadero no son relevantes, lo importante del posadero es la ficha de tesoro que pone, que bueno, que también da vidas, pues bien, bienvenido sea, pero sobre todo los tesoros es lo interesante, volvemos con el tema tesoros y aceleración de maná. Y clase explorador, sencillamente porque es un excelente drop de coste dos, que a medio plazo es bueno, porque te pone contadores más uno más uno, y a largo plazo es todavía mejor, porque te permite jugar criaturas desde el top del mazo, aportando ventaja de cartas. Vamos a llevar también un iluminar a noche, dado que este mazo puede generar mucho maná, es posible que esto sea útil. Vamos a llevar también dos busca tormentas temeraria, que es excelente, es la mejor criatura roja agro ahora mismo en estándard. Se juega no mucho, pero tampoco se juega poco, hace acto de presencia en muchos mazos rojos, de hecho a ver si os traigo dentro de poco una mono roja agro, sin chispas, más bien tirando a criaturas, muy interesante que ya va a estar buscando tormentas también, os lo tengo que traer próximamente. Y otra de las estrellas del formato, aquí sí, realmente este mazo lo fuerte que tiene son las estrellas, tiene el dragón del puente dorado, un five star en estándard ahora mismo, y el carruaje de Sika. Ojo con Caldain, que nos quejábamos mucho del poder del trono del Drain, pero no sé si os habéis dado cuenta de que Caldain tiene el dragón del puente dorado, tiene el carruaje de Sika, tiene la epifanía de álbum de los turnos extras, ojito con Caldain, la propia Magda y la propia centinera, creo que Caldain pasó bastante desapercibida en su momento, y es una colección que no tiene nada que envidiar al trono del Drain, salvo las prohibiciones, que afortunadamente en Caldain yo creo que no se merecía prohibiciones, y si se merece alguna, si acaso la epifanía o si acaso el carruaje de Sika, pero no era tan grave, como el trono del Drain, con Oko y cosas del estilo. Bueno, carruaje de Sika, que más podemos decir, todos los mazos con verde hoy en día llevan carruaje de Sika, igual que todos los mazos con rojo hoy en día llevan dragón del puente dorado. Este mazo es muy interesante, es una revisión de una grula agro, pero con negro, y eso me parece como mínimo merecedor de ser traído aquí al canal para echarnos unas partiditas. Bueno, como siempre debajo del vídeo en la descripción tenéis el listado completo del mazo, por si no queréis exportar a Magic Arena. Ya digo que lo podéis jugar roja-verde, quitando el negro, la podéis jugar con azul para meter contrahechizos, para meter negar, básicamente el problema son las epifanías de Alrun, para estos mazos, entonces por eso hay algunas versiones con azul, otras con negro. Lo he visto incluso con blanco, he visto Naya, Naya agro, que es una grula agro con esplaza blanco, pero era de licántropos. Por cierto, tenemos la salida, lo que nos falta es el dragón, pero tenemos la salida, qué casualidad, la primera partida que jugamos y nos sale, hombre, a ver, viendo un pantano, o acción que nos quita el carruaje, nuestra única buena jugada que teníamos, tenemos la aceleración de maná, tenemos la aceleración de maná, pero el rival nos ha quitado la única carta que iba a aprovechar esta aceleración de maná, y vamos a hacer de tercer turno el carruaje de Sika. Así que bueno, estamos al top de prácticamente ahora mismo de forma total, esta tierra va a entrar girada en algún momento en el futuro, porque ahora quiero jugar rojo, nos hemos robado otra magda, no es bueno robarse otra magda, y el rival parece que está jugando una monoblack, posiblemente de control, por eso lleva coacciones. Vale, como veis tenemos todo el maná del mundo si queremos. Estoy interesado incluso en jugar la segunda magda para juntar 5 tesoros, se haganme loco. Es azul negra, dimir de control puede ser, parece, ¿no? Puede ser incluso una dimir de bribones, otro mazo que tengo que traer aquí al canal próximamente. A lo mejor simplemente tenemos que atacar. Mira, este robo está bien. Vamos a aprovechar ese robo para jugarlo, y quizás incluso, yo creo que va a merecer la pena, el hecho de poner contadores más uno, más uno. Giramos una, no, no, la ficha de tesoro no. Bueno, pues ya está. Quería girar una centina de las jasperas, no la ficha de tesoro. O sea, olvidaos del sueño de conseguir meter el dragón con 5 fichas de tesoro, porque acabo de sacrificar sin tener una de las fichas de tesoro que teníamos en mesa. El juego automáticamente ha sacrificado la ficha. Es que, la verdad es que normalmente tiende a no sacrificar las fichas, y siempre a girar criaturas antes que sacrificar fichas y el tape automático, ya sabéis que a veces te juega malas pasadas. Bueno, pues parece que es una Krixis entonces, el mazo del rival, que hace saltar la mesa por los aires. No del todo, porque sobrevive esta centina de las jasperas, es que tenía un contador más uno, más uno, acertamos. Gana ahí vidas, o sea, es como si no hubiésemos hecho nada. Buen gancho, el gancho, qué buena carta, ¿eh? Y amigos y amigas, no nos llega el maná para jugar este dragón este turno. Por muy poquito. Bueno, atacaremos y ya está. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, atacamos y el siguiente turno, mira el dragón. Bueno, el rival tiene 18 vidas. Siempre que nos mate criaturas, gana vidas. Estamos muy lejos de poder ganar. Seguramente el mazo del rival sea una Krixis de control, pero seguramente, bueno, seguramente no. 100% seguro esta carta profetizada aquí es una Epifania de Alrond. Así que cuando alcance su sexta tierra, podrá ganar un turno extra. Ya sabéis cómo son los mazos de Epifania de Alrond. Pierde 3 vidas. ¡Guau! ¡Guau! ¡Benedicto de las sombras! Muy duro el rival. Muy duro el rival con nuestras criaturas. Esta vez se exilian, por tanto no gana vidas. Y... No está mal, no está mal. Que tenemos el top deck, bueno, tenemos el dragón del puente dado, que encima entra con un contador, más uno, más uno, pega de 5. Y además, tenemos dos tierras que se convierten en criaturas. O sea, el rival, al rival se le están acumulando los problemas. El siguiente turno representamos daño letal, porque gracias a la clase explorador, esto puede pegar de 6. Se quedaría uno que lástima, ¿eh? Y las guardias de la hidra lo mismo. Pueden seguir pegando. Creo que merece la pena atacar con esto. X igual a 2. Podemos hacerlo de X igual a 3. Voy a hacerlo de X igual a 3. Lo que quiero es que me llegue el mana para jugar también la clase explorador a posteriori, ¿vale? X igual a 3. ¿Cómo está pagando esto? Vamos a hacerlo así, ¿vale? Mana, mana. Es que me está extrañando cómo está girando. Como ya nos lo ha jugado un poquillo antes el juego, tenemos 4 de mana, ¿vale? Entonces activamos esto con 3. Vale, yo creo que lo estaba girando mal. Estaba girando la propia tierra que quería activar, creo. Para sacar el mana, ¿eh? Me parece que estaba haciendo eso el juego con el giro automático. Últimamente me la lía mucho el Magic Arena con los autotapos. Vale, nos destruye la agoridad de la Hidra, cosa que ya teníamos en cuenta. Buscamos otra tierra que, por cierto, está guay porque entra enderezada. Ya teníamos en cuenta que eso pudiese pasar, pero no pasa nada porque el campo de Runa lo tenía ahí, ¿vale? Yo la verdad es que, eso sí, la vida que gana también es relevante. Pero bueno, pegamos de 6 parece que no va a tener nada más el rival. Uf, puede ser que ganemos. No podemos ganar porque, hombre, espero que ganemos. Pero no hemos ganado todavía por una razón muy simple. ¿Cómo ha sacado el 11? Ya venís, vale. Pensé que era una Epifania del Rune. Pensaba que era una Epifania del Rune, pero se decía que no habíamos ganado todavía. Bueno, pues entonces a lo mejor sí que hemos ganado. Tenemos dos atacantes y a él le quedan dos de vida. Y tiene que hacer dos cosas muy buenas en este turno para no morirse. Pensaba que esta carta iba a ser una Epifania del Rune. Y que iba a hacer ahora Tierra, Epifania del Rune. Ponía dos bloqueadores, uno a uno voladores y ya no lo podíamos ganar. Pero no era eso, era un se veía venir. Así que bueno, la verdad es que, como podéis ver, el mazo qué es. Es una Junt, igual que el del Mundial. Es una Temur, son... O sea, el del Mundial era Temur. Rojo-verde con azul. Esto es una Junt, rojo-verde con negro. Pero ¿qué son? Son Grull. A efectos prácticos has ganado con toda la parte Grull y es lo principal del mazo. Pero claro, también es cierto que a nivel competitivo, que es al nivel que os traigo este mazo, como un Tier 1 del formato, podríamos decir. O equivalente a un Tier 1, porque es parte de la Grull, ¿no? Ganan... Ese pequeño plus, como digo, a nivel competitivo marca la diferencia. Entre una Grull plana y una Grull con ese pequeño esplaza negro o ese pequeño esplaza azul, ¿no? Que os comentaba. Y es lo que marca la diferencia. Es lo que hace que sea un pelín más competitiva y tenga un poquito más de Winry contra algunos mazos, ¿no? No hemos tenido la oportunidad de tirar nada a negro, ya digo, pero bueno. Vale, esta es mano. Salimos nosotros y tenemos la Centinela. Ahí se acabó mi satisfacción con esta mano. Creo que voy a pedir por aquí mana verde. Y cuidadito con el tema de las Tierras, porque pensad que es una Tricolor con dobles costes en varias de sus cartas. El color más importante es el rojo. Aquí no he querido sacrificar el color rojo, como podéis ver. Y aquí entre el verde y el negro, o sea, entre el verde y el rojo, aquí ya sí elegimos el rojo. La buena noticia es que vamos a hacer Carruaje de Sica de tercer turno y eso es muy bueno. Siempre que puedas hacer un Carruaje de Sica de tercer turno. Vale, el rival juega verde-blanco con Centrinela. Uy, raro, ¿eh? Raro esto. Verde-blanco con Centrinela de los Jasperas no se ve todos los días. Por cierto, estoy en rango mítico rankeando ahora mismo, como estáis viendo, en un rango súper bajo. Estoy 92%, creo que jamás había estado en un rango tan bajo en mi vida. La razón es que, claro, estoy probando mazos. Estoy haciendo el tonto, igual que nuestro rival. Nuestro rival también está jugando y hay una cosa bastante extraña, la verdad. A ver, ¿me sacrifica la ficha de tasoro, como estáis viendo? No quiero que me sacrifique la ficha de tasoro, prefiero conservarla. Así que vamos a jugar el Carruaje de Sica, pero girando las criaturas que tenemos. Esto es muy raro, ¿eh? Este orador estruendoso. 2-2 Vigilancia, que gana una habilidad que tenga alguna de tus criaturas al comienzo del combate, ¿no? Gana cualquier habilidad que tenga, que sea dañar primero, dañar dos veces, toque mortal, indestructible, vínculo vital, amenaza y arrollar. Son las habilidades que puede ganar. El limitado a la carta es bastante buena. En construido deja un poco que desear. Ahora mismo ganará dañar primero. Rebatir no gana, ¿no? Ganará solamente las habilidades más normales, ¿no? A dañar primero, dañar dos veces, volar, por ejemplo. Muy molesta esta Limbala. Nos va a suponer una preocupación. Ojo, que tenemos el Estronda Plastagraneos y tendremos hasta 6 de maná el siguiente turno. Lo que pasa es que él va a sacrificar esa Limbala para proteger a sus criaturillas, suponemos, ¿no? Les va a dar a Indestructible o lo que sea. ¡Ay! Estoy pensando... Doble rojo, ¿vale? Vamos a hacer doble rojo. Estoy pensando que con los 5... Bueno, incluso 6 de maná, pero vamos a hacerlo con 5. Podemos hacer el Estronda Plastagraneos, matar Limbala. Como hacer un poquito de limpieza de mesa y atacar con el carruaje de Sika. Tendría que hacer triple block para matar el carruaje. Yo creo que ganaríamos... Nosotros saldríamos ganando bastante, ¿no? Entonces yo creo que lo voy a hacer. Voy a sacar aquí maná rojo, tirando ese posadero adinerado. Y vamos a hacer esto de 3. Poquita cosa. Ah, bueno, le va a dar a Indestructible, claro, sus criaturas. Ahora que lo pienso. Lo que da es Antimaleficio o Indestructible. O sea que es un poco... Un poco meh. Es un poco meh. Por tanto... Voy a hacer directamente el Depredador de Imestrum. Sin mayor preocupación. Tendríamos que haber jugado el posadero adinerado antes de atacar. Antes de jugar el dragón, la verdad. Lo voy a hacer, lo voy a hacer ahora. Aquí hemos perdido una vida, ¿vale? Con el Depredador de Imestrum. El posadero después de tiempo. Voy a atacar, ¿eh? Voy a atacar con el Carruaje. ¿Por qué? Porque el Carruaje, como mínimo, se lleva por delante a Limbala. Como mínimo. Así que vamos a hacerlo de esa manera. Ya sé que no es un intercambio muy bueno. Es mejor un Carruaje de Siga que una Limbala. Pero ya hemos sacado valor a este Carruaje. Este Carruaje ya nos ha dejado 3 tokens 2-2 en mesa. Y además un montón de vidas que hemos ganado, ¿no? Tendríamos que tener más vidas. Aquí he cometido un pequeño fallo. Siguiente turno, tendríamos 6 de mana como mínimo. Y seguimos con el Stone. No bloquea. Nos deja vivo el Carruaje. Bien. Good. Esto gana Indestructible, por ciento. Sacrificando una criatura. Y siempre que se gira, gana un Contador más uno, más uno. Este bicho... Bueno. Ah, bueno, vale. Ya sé de qué va el mazo el rival. Es que he dicho, ¿qué es esto verde-blanco? Es un Avant Party. Bueno, no me había fijado. Claro. Bribón. Clérigo. Hechicero. Hechicero. Bribón. Vale. No tiene la party completa. Le falta el Guerrero todavía, afortunadamente. Porque esto gana Inbloqueable. Y sus criaturas, cuando hacen daño de combate a un jugador, roba una carta. Con la party completa. No tiene la party completa. Le falta el Guerrero. Por eso no ha querido bloquear con Limbala. Ah, por eso está tímido el rival. Vale. Saca mana con las Centinelas para profetizar. Y llevar a nuestro rival que pueda profetizar. Es un poco extraño. No nos interesa tirar esto antes de... O sea, a Limbala. Porque entonces Limbala la sacrifica para dar Indestructible a todas sus criaturas. Y entonces nuestro ataque sería en vano. Eso sí. Y hechiceros tiene dos. Tiene este. Y este. Son hechiceros los dos. Me gustaría que sacrificase Limbala. Eso sería lo bonito. ¿Esto no es legendaria? Madre mía. O sea, podría ser legendaria. Me parece bastante bueno. Vamos a activar el Carro a Gedésica. Lo vamos a activar con el doble posadero. Y un gatito. Y vamos a continuar atacando. Tenemos todo a nuestro favor. Y sobre todo lo que quiero es que sacrifiquéis a Limbala. Yo creo que con los gatitos no merece la pena atacar. Es mejor dejarlos bloqueando. Sobre todo viendo lo que... Lo que el busca trampa es hábil, ¿no? Por cierto, gana Imbloqueable, ¿no? Si jugó una criatura del grupo. Para ti, ¿no? En inglés. Vale, 4-4. Que puede ganar Indestructible. Vuela. 4-4. Que pone una copia otra vez. O sea, muchísimo valor nos ha dado ya este Carro a Gedésica. Y... Vale. Baja a 8 de vida el rival. Él puede conseguir la party completa. Yo creo que deberíamos matar... Y ahora sí voy a gastar la ficha de tesoro. Matar a esa Limbala. Él la sacrifica en respuesta y listo. Pero también es que es un volador. Bueno, ojo. Estas dos tienen alcance. Otra opción es hacer el depredador. El problema... Es esa Limbala. La voy a matar, yo creo. Sí. La vamos a matar. ¿Por qué? Pues porque, como digo, nos pone bastantes pegas. Bastantes problemas. La Indestructible o Antimaleficio a sus criaturas. ¿Vale? Es un volador. Puede atacar limpiamente. Bueno, teníamos nosotros aquí este hecho un bloqueador para que no robase carta con el Buscatrampa Sabil. Si completa el grupo... La sacrifica en respuesta. Vale. Como os decía. Le da Indestructible a todos los bichos y ya está. Y se quedan tranquilos. Bien. Tenemos 4 bloqueadores. Él tiene 5 atacantes. Si jugase la quinta criatura... Y fuese un guerrero. Si tuviese el grupo completo... Espérate que no tenga un Ruinascar. El Ruinascar no importa demasiado porque esto se queda vivo porque gana Indestructible. Y esto no se muere porque no es criatura hasta que lo activas. Así que si lo que hace es un... Si el rival lleva un Ruinascar... Es que no se me ocurre que otra carta profetizada... Bueno, a ver. Puede tener... Profetizado. Una Epifanía... Esto está profetizado, ¿no? Creo. Puede tener una Epifanía de Alrund. Puede tener un Sebeia a venir. Cosas de ese estilo, yo creo. Vea. Llega nuestro turno. Otra tierra. Creo que voy a jugar el Depredador ya. Tenemos muchísimas vidas. 26 vidas. Lo cual me deja bastante tranquilo. Lo que no tienes mucho... Mucho para bloquear a todas nuestras criaturas, ¿eh? He jugado el Depredador simplemente para activar el carruaje. Con esta y con esta. Ah, bueno. Además exiliamos con el Depredador cada vez que se gira. Que no me acordaba. Y no es relevante en esta partida. Y yo creo que vamos a atacar con todo. Con todo. Incluso con el posadero. Si se muere, se muere. Tampoco importa, ¿no? Copiamos un KTT. No exiliamos nuestras cartas de nuestro cementerio, lógicamente. 5-5 vuelo. A ver, los voladores los puede bloquear con los centrinas de los Jasper. Se rinde. Se rinde porque le pasábamos por encima. Bueno, pues fundamentalmente mazo grul. Bastante, bastante apisonadora como estáis viendo. Y bueno, pues yo creo que hemos visto bastante bien cómo funciona este mazo. Ya sea... Bueno, roja. Si es que no hemos jugado ni una carta negra en esta partida. Y de hecho, si os trajesen la versión con azul, es muy probable que juegues la versión con azul. Y no llegas a jugar ni una sola carta azul en tres partidas, ¿no? Entonces, bueno. Es una grul agro, como yo decía. Dejémonos de tonterías. Es lo que yo decía el día del Mundial. Decía, bueno, tranquilos. Eso no es una Temur Tresus. Eso es una grul agro. Llamadlo como queráis. Pero realmente en el fondo lo que gana, y como acabáis de ver ahora mismo, es la parte grul agro. Bueno, la verdad que en este caso sí que hemos jugado carta negra. Los dos depredadores de Imestrum, que no es que hayan sido Imestrum la clave de la victoria, pero han ayudado. Han ayudado también. La verdad es que la verdad sea dicha, ¿no? Así que, bueno, pues nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!